como bien dice el nombre de la fundación es una fundación que se dedica a prolongar en el tiempo el legado de Jaime Guzmán pero como siempre decía él quizá a él le hubiese dado un poquito de vergüenza que siempre todo se tratara sobre él Jaime Guzmán se sentía parte de una tradición de pensamiento reconocía tener ciertos maestros también que lo educaron durante su vida que le transmitieron cierta idea entre esos Jaime Izaguirre que es la primera charla que vamos a tener hoy día después vamos a tener otra charla a las 5 con Alejandro San Francisco sobre Gonzalo Vial y la próxima semana para que se acuerden todos también el jueves a las 3 tenemos la charla sobre Jaime Guzmán y vamos a contar con Pedro Morandé aquí presencialmente a diferencia del año pasado que invitamos a alguien a hacer la charla sobre él por Zoom bueno de todos los que vamos a hablar es el único que está vivo digamos así que tenemos el gusto de poder invitarlo tenemos aquí con nosotros a Ignacio Stevenson el profesor de esta clase sobre Jaime Izaguirre Ignacio es licenciado en Historia y Filosofía esta es paralela a mi me gusta magistra en filosofía también ahora que lo estoy terminando casi gracias y además es director de una gran editorial que les invito a todos a seguir por redes sociales y a adquirir sus libros que se llama Tanto Monta que de hecho tiene en su oficina acá a unas pocas cuadras me imagino que son bienvenidos a conocerla si es que quieren que es una editorial que se dedica a rescatar también autores y pensamientos de raíz cristiana hispanoamericana bueno Ignacio les puede contar mucho mejor que yo así que un aplauso para él y con esto una hora en total tenemos para darle pregunto a una hora y media ya perfecto ya bueno muchas gracias por la invitación no sé si va a tener algún problema yo espero que logremos ver todas las cosas porque el título que le pusieron a Jaime Isaguirre herencia hispana en la cultura chilena no recuerdo mal el problema es que es un hombre como gigantesco entonces un poco para poder entender el personaje o el tema que se pone quiero tocar tres temas y el último se divide en dos vamos a verlo así perdón la letra introducción el hombre de la obra y el pensamiento entonces Jaime Isaguirre es como Platón ya guardando las proporciones pero hay hay filósofos que uno estudia y no entiende nada como Hegel ya la primera lectura de Hegel es desesperante ya hay filósofos que uno estudia y la primera lectura es bastante agradable ya uno le da a Platón y dice bueno yo el oráculo de Delfos me mandó a decir que era el más sabio latiniense yo como que no le creí mucho entonces fui donde los poetas y les pregunté y más o menos hice mi investigación y perfecto y es un cuento como que él lee Hansel y Gretel y después uno lo sigue leyendo a medida que van pasando los años que uno va no sé estudiando otras cosas y va ahondando y va ahondando y se da cuenta que como la narración inicial que uno había entendido en verdad no tiene nada que ver con el intento que está tratando de con el objeto que está tratando de proponer Platón en ese diálogo y hoy de Jaime Izaguirre pasa algo similar cuando uno se enfrenta a los ¿cuántos son? 14, 16 tomos de la historia de Chile de Barro Arana uno entra en el primer tomo y ya como que se quiere ir ya quiere salir digamos que esto es árido es seco es súper digamos meticuloso y bueno Jaime Izaguirre es extraordinario ya una lectura que uno le puede despertar como interés inmediato entonces por ejemplo este es el último artículo de una recopilación que se llama Hispanoamérica del dolor uno de cuyo artículo de Hispanoamérica del dolor y este se llama Semblanza de Isabel no se llamaba Isabel entonces dice es una historia maravillosa que comienza con un cuento de hadas había una vez una princesa que se llamaba Isabel era rubia como los trigalas de Castilla y en sus ojos se reflejaba el azul trascendente que paró las sendas de Ruidías así comienza ya y termina llega el fin de Marco el castillo de Mota de empinada cresta la reina en un lecho rodeado de sollozos y oraciones y en sus labios secos la exigencia postrera la súplica entrañable ordeno pido imploro piedaco mis nuevos súbditos los indios arriba en las almenas se almodian los grajos abajo la madre la madre de todo el mundo se desgrana en el amor era el corazón de España y se llamaba Isabel uno lee esto y no solo se entiende sino que es agradable y que una de las críticas que se le hace Isaguirre que no es un historiador porque uno tiene a Barro Arana que revisó prácticamente todos los archivos existentes hizo todos unos viajes para revisar archivos y viajes que no eran para revisar archivos pero los que básicamente se dedicó a revisar archivos y lees Isaguirre y dice bueno este un poeta un poeta así como bonito este otro libro Ventura de Pedro de Valdivia que también uno va leyendo y es digamos completamente por decirlo así digamos como poético ¿no? de Cabe de Chile revelarse a la historia del mundo con una dignidad especialísima esa erupción del espíritu y de la vida de Occidente a través de sus cordilleras hirsutas de sus desiertos de sobriedad sobriedad implacable de sus valles floridos de sus bosques de húmedo aroma etc. es una biografía ya de Pedro Valdivia sin embargo Jaime Isaguirre tiene un montón de registros desde los más fomes como Historia de las Fronteras de Chile de los cuales tiene muchísimos de estos libros Historia de la Frontera entre Chile y Bolivia completamente poéticos por decirlo así como León Blois Peregrino en el Absoluto Historia del Derecho la biografía de O'Higgins que es un gran como se ganó un premio y todo un segundo que esto es digamos una biografía barroaranística un poco con mejor pluma pero y uno que es particularmente importante para la época es Chile durante el gobierno de Errazuri de Chaurre que va de 1896 a 1901 esto es importante porque en el mundo de Isaguirre había como un acuerdo tácito de que no se podía hacer historia después de 1891 1891 guerra civil en sí había tomado como el relevo de Barro Arana que vivió su inmensa obra polémica por lo demás y llegó hasta 1891 y desde ahí como que ya nadie había entrado un poco a estudiar esa época la época posterior porque parecía que era historia reciente historia contemporánea quizás más cercana al periodismo entonces no correspondía y Isaguirre fue el primero que se lanzó y en ese sentido fue como bastante innovador en su época como ustedes pueden ver la mayoría de sus libros son súper breves esto es interesante por varias razones pero hay una que creo que uno tiene que tener como particular cuidado al leerlo porque como Platón tiene distintas lecturas estoy diciendo que Isaguirre sea Platón digamos la mente fundamental de Occidente pero tiene distintas lecturas hay muchas autoras a las que les pasa esto y uno puede leer un cuento de algo que está ocurriendo una narración pero cada una de estas frases está es como está llena de contenido de discusiones de matices de argumentaciones de tesis que se ponen sobre la mesa de peleas que está teniendo con historiadores del pasado de conexiones que está teniendo entre Europa y Panamérica Chile distinta época o sea esto es realmente lo que se llama una síntesis intelectual lo más fácil para un historiador es escribir 800 páginas porque básicamente uno hace una investigación aquí uno hace una investigación en que se pasan muchos años que encuentra muchísimo material fuentes por acá discusiones bibliográficas y uno básicamente no quiere perder nada de lo que estudió y el gran genio del historiador es ser capaz de con todo eso en la cabeza por decir así sintetizar llegar a un punto y ser capaz de explicarlo de que es la cabeza de los demás el problema es que nosotros estamos acostumbrados nosotros digamos no sé la cultura académica contemporánea a una visión como como beberiana así que todo tiene que estar completamente justificado entonces el momento que tú le pones tu nombre al libro al artículo eso también está justificado tú inmediatamente tenés que decir quién eres qué estudiaste dónde estás trabajando qué es dónde te has ganado porque si no no tiene ninguna validez Alasen McIntyre un filósofo contemporáneo que sigue vivo dice que el trabajo académico es plagio con notas al pie y a uno si a ustedes les pasa a veces desconfía cuando alguien me dice algo así como mira no sé el cabildo era la última instancia de justicia antes de que llegara la realidad 10 uno dice no sé quién dice esto pues si lo dices tú no sé si te creo tanto esos son los problemas que tiene Isaguirre Isaguirre tiene trabajo de archivo pero mínimo mínimo en el libro pero detrás de cada una de estas líneas hay muchísimo trabajo y eso ha sido digamos más o menos estudiado Hugo Herrera un profesor de la Universidad Diego Portales filósofo abogado tiene un libro muy interesante que se llama Pensadores Peligrosos que es sobre Encina Francisco Atteno Encina Alberto Edwards y Mario Góngora y en el prólogo explica por qué eligió a estos tres pensadores dicen podría haber eligido otros quizá y pone el ejemplo de Jaime Isaguirre y dice la de Isaguirre es una producción que se haya vertida en moldes antes que en la expresión de una mente abierta a los pensamientos y a las situaciones de su tiempo todo el rollo del libro de Herrera es cómo se coordinan la como la idea general con la situación concreta por decir así el principio con la situación concreta el principio hermenéutico si ustedes quieren romántico y a Isaguirre es muy fácil de despachar por estas cosas porque efectivamente Isaguirre es apasionado y en su historia esto se ve sobre todo en los ensayos el punto es que uno también tiene que distinguir ser capaz de distinguir y por eso Isaguirre es un pensador que se presta mucho a la crítica pero como tiene muchos registros uno a veces quizá no puede distinguir en cuál está esto le pasa a muchos pensadores hay libros como Hispanoamérica del dolor que son ensayos como de no sé como una cosa romanticona así no sé bonita que uno como que es casi como Nerudas no sé preguntaréis si dónde están las liras y la metafísica cubierta de amapolas y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándola de agujeros y de pájaros ese poema explicó algunas cosas es una narración por decirlo de alguna manera de la guerra civil española pero Nerudas habla de la amapola de la metafísica digamos de la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras a Isaguirre le pasó un poco esto entonces de repente por ejemplo hay un polo de comparación entre el gentleman inglés el modelo del gentleman inglés y el hidalgo español y es bien crítico con los ingles con los gringos Hugo Herrera se toma de eso y dice bueno esto realmente intelectualmente pobre claro si uno lo está comparando con la civilización en la cultura occidental de Mario Góngora es pobre pero está en otro registro es que ese es el punto porque cuando uno ve por ejemplo ideario y ruta de la emancipación chilena o fisionomía histórica de Chile o digamos los mismos libros de Higgins o la historia de Chile Isaguirre tiene una historia de Chile son dos tomos el segundo fue póstumo entonces medio recopilado son realmente muy o sea hay un pensamiento muy profundo detrás hay un problema seguimos dentro de la introducción pero ahora ¿por qué Isaguirre es interesante como pensador? este ciclo es pensadores cristianos veo que Isaguirre tiene distintos registros que ha tenido sus críticas algunas que son súper digamos atendibles otras que me parece que no la de Herrera me parece que no es una crítica atendible que no tiene fundamento no tiene claro sí como que no se para por sí misma me parece yo lo diría así como con con alguna apertura ¿por qué es importante estudiar a un historiador? cuando estamos en pensadores porque uno cuando piensa un historiador inmediatamente dice bueno un historiador es un memorialista un cronista sabe cosas anécdotas los unos que ponían la carne abajo de la montura para que se cociera y se lo comían así cosa que es un mito en todo caso pero es un historiador es una persona que no es tan importante no es tan interesante de conversar como un filósofo que piensa en el ser y las causas últimas de las cosas un sociólogo digamos que tiene como al dedillo así como lo análisis etnográfico cuantitativo que te puede explicar cuáles son los segmentos que votaron de una manera o de otra en fin y es verdad en un cierto punto pero el punto es que un historiador nunca es solamente un historiador nosotros estamos seteados nosotros digamos hombres de la cultura contemporánea disciplinarmente entonces tú quieres dedicarte a la historia entras a una facultad de historia o a un instituto de historia tienes profesores de historia tienes una malla de historia y tienes distintas salidas laborales en el mundo de la historia lo mismo que haré otra carrera Marx cuando entró a la universidad entró a estudiar griego instituciones del derecho romano filosofía del derecho de Hegel ruso Marx hablaba siete idiomas Ranke Leopold von Ranke como el padre de la historia moderna el primero que se dedicó a la historia moderna cuando Ranke empezó a dedicar a esto Ranke estudió filología clásica y teología y empezó más o menos a interesarse por el mundo medieval entró a algunos archivos vio que estaba muy poco estudiado y finalmente se dedicó a la historia moderna Ranke tiene libros de historia de Francia historia de Inglaterra historia de Revolución Serbia la guerra de los 30 años y es un hombre que estudió filología clásica y teología y es como el gran padre de la historia moderna e Isaguirre tiene algo de esta vieja escuela no disciplinar no completamente disciplinar McIntyre este filósofo al que le hablaba antes habla del problema de la tensión entre la historia entre los historiadores entonces toma el caso de me parece que la revolución del 48 del 1848 en Francia y pone la interpretación de Alexis de Tocqueville filósofo liberal conservador esto hay digamos discusión pero da lo mismo para el caso y Marx los dos toman la revolución del 48 y le dan una interpretación que es completamente digamos diametralmente opuesta entonces Magdalena se hace la pregunta pero como son los mismos hechos como esos hechos dan para dos interpretaciones completamente opuestas y ahí dice las discusiones históricas nunca se resuelven en el plano de la historia obviamente esto tiene un matiz y lo sabe digamos pero si uno encuentra un archivo que le da la razón a uno y no al otro perfecto pero pues finalmente es como yo teniendo haciendo como el ejercicio mental de que tengo todos los hechos a la vista como aún así puedo interpretarlos de una manera o de otra el ejemplo que a mí me parece más como gráfico en esto es las apariciones de la Virgen de Fátima las apariciones de la Virgen de Fátima están estos digamos los patrocitos llevan todo el pueblo para allá las zonas promesas y hay un fenómeno meteorológico inexplicable que el sol empezó a dar vueltas y la prensa de la época está muy dividida hay una prensa católica muy militante hay una prensa laicista muy militante y cada una interpreta lo hecho de manera completamente distinta según los presupuestos que tiene la prensa católica está muy presta a decir esto es un milagro no pasó nada más aquí hay un milagro punto y la prensa laicista dice no o sea esto es todo menos un milagro esto es no sé líbido colectiva esto es un fenómeno meteorológico que se puede explicar de tal manera o de tal otra pero cada uno tiene como presupuestos presuposiciones como hábitos mentales según los cuales interpreta de una manera u otra las cosas Jaime Saguirre es un historiador que no estudia historia es abogado digamos y que tiene una formación filosófica teórica muy importante entonces pongo por acá en un momento las cosas que se ponía a estudiar pero lo tengo más adelante pero Jaime Saguirre o sea Jaime Saguirre reconocía perfectamente a Marx a Freud a toda la tradición católica a la tradición historiográfica liberal de su época o sea se movía en muchos registros las principales corrientes de filosofía de la historia las enseñaba él mismo en clase o sea no esto es una cosa que no mira que un discípulo suyo que lo quería mucho y escribió una cuestión cuando se murió esto es tan como las materias de clase de que es lo que él enseñaba uno puede decir bueno lo conocía con más o menos profundidad está bien pero digamos que un curso de historia del derecho comience con las principales visiones de la filosofía de la historia ya te dice una cosa así como de de cómo enfrenta él mismo su disciplina ¿a qué se enfrenta Jaime Saguirre cuando entra por decir así al mundo intelectual? Jaime Saguirre que se lo conoce por hispanista nombre que a él no le gusta pero en fin era enemigo de España no le gustaba España encontraba un país que no sé una cultura deficiente si uno quiere en verdad España no es Francia digamos no hay que hacerle norte de África España no mucho más sin embargo en la medida que se fue metiendo los archivos se fue metiendo la investigación se dio cuenta como de un punto teórico no solamente como no España efectivamente fue muy importante mira ahora conocía a Fray Luis de León aquí mira España interesante sino que encontró un punto teórico según el cual dijo acá hay una cosa que es importante que es valiosa de estudiar ¿qué es lo que había en su época? la herencia del siglo XIX el siglo XIX tiene a lo mejor la segunda mitad del XIX sobre todo pero tiene un sistema cultural si uno quiere de instituciones culturales completamente monopolizado por el mundo liberal por el mundo liberal de Domingo Santa María de Federico Rasuri Sañar tú digamos gente que se llama el Balmacea Federico Rasuri o sea perdón Santa María le hacen una acusación constitucional por intervencionismo electoral ¿ya? y sí lo reconoce sin ningún problema así digamos así se ha funcionado no pero espérate si tú intervencionismo electoral no es simplemente que mira convenciste a una persona como en la boca de la una sino que iba y con palos a espantar a los que sabían que votaban por los conservadores y con votos marcados así se hacía en la época bueno confesión de parte real los liberales eran milicia eran muchas personas los liberales son los que tienen el rectorado de la institución nacional los que tienen la facultad de filosofía de la universidad de Chile los que tienen el rector de la universidad de Chile son los que tienen la presidencia la mayoría de la cámara todo lo que ustedes quieran ¿quiénes son los conservadores en este momento? Abdón Cifuente cuando entra como diputado muy joven se empieza a discutir la ley de o sea una ley para reformar cualquier referencia a la contingencia es pura casualidad para reformar la constitución con mayoría simple ¿ya? completa todos los artículos y Cifuente dice esto no puede ser y todos los conservadores también esto no puede ser entonces van a la casa una noche de uno de los como cabecillas conservadores Manuel José Irarraza hombre extraordinario pero no olvidemos más y dice ya ¿qué hacemos? alguien tiene que hablar en contra de esto no pero una batalla perdida los ministros habían conversado al presidente Pérez que era liberal pero moderado que era batalla perdida total que termina Don Cifuente el diputado más joven defendiendo esto ¿por qué? porque los otros conservadores viejos digamos así como instituciones dentro del partido conservador dicen mira nosotros somos viejos agricultores que estamos aquí haciendo patria así como una argumentación de por qué la constitución no yo voy a votar bien pero no te voy a argumentar ninguna cuestión ahí Cifuente se da cuenta como el problema de la articulación conservadora y empieza a surgir un pequeño movimiento pero son muy pocos Don Cifuente tenía el sueño dorado de escribir una historia de Chile en este momento Barro Arana había escrito un montón Meljamín Vicuña Maquena los dos hermanos Amunategui la cosa está como bastante armada y Cifuente tiene esta idea de una historia que no sea digamos militantemente anticatólica que es lo que ocurre con Barro Arana si ustedes leen las cartas de Barro Arana o de Miguel Luis Amunategui con Curse del Senil por ejemplo son no son una cosa como que mira no me gusta tanto la iglesia como que no hay que mezclar las cosas religiosas con la política que son que realmente el escurantismo de todas las épocas viene por la iglesia católica hay que destruir todas las cosas son muy violentas a Don Cifuente entonces ve esta situación y dice perfecto yo voy a escribir una historia una historia de Chile pero con una visión distinta lo libera pero claro en ese momento se necesitaban periodistas se necesitaban armar revistas se necesitaban armar el partido significa ir por por todas las digamos ciudades de Chile significa todo entonces nunca pudo escribirla Don Cifuente murió el 28 Jaime Saguirre yo creo que todavía estaba en la facultad de Derecho toda la historiografía entonces que le llega a Jaime Saguirre es la historiografía liberal es una historiografía positivista anti-eclesiástica muy seca digamos muy como de los hechos puros si es que algo así puede existir y ese es el momento digamos el el punto con que él se encuentra entonces cuando comienza este libro el liderazgo de la emancipación chilena cita dos cosas de dos liberales de la época Diego Barro Arana dice el despotismo político y religioso que había producido la postración científica y literaria de España se había hecho sentir con mayor intensidad en sus colonias había agobiado los espíritus creado y mantenido en ellas el imperio de las preocupaciones y de las tinieblas que servirían de apoyo al régimen absoluto que es lo que está diciendo Barro Arana mira a través de la religión a través de mantenernos en la ignorancia a través del yugo de la opresión y todo lo que ustedes quieran España logra que las colonias como le llaman sean como niñitos chicos que no cachan mucho entonces no usted no piensa nosotros para poder manejarlo para manejarlo fácil Miguel Luis Amunati dice el dogma de la majestad real fue el fundamento sobre el cual España construyó toda la dominación de América para afianzarlo la metrópoli España rodeó al nuevo mundo de intencionada soledad intelectual y económica y lo preservó de contactos foráneos que podrán debilitar su fidelidad y su juzgamiento estas dos tesis han sido rebatidas no son temas ya en la historiografía por historiadores liberales y positivistas Sergio Villalobos por ejemplo Sergio Villalobos de la corriente misma de Barra Barana y estos historiadores y él tiene un libro que hizo época sobre la frontera en Arauco y muestra cómo la frontera no es sólo como un límite o un espacio de guerra sino que también un espacio cultural y tiene un libro que se llama Comercio y Contrabando donde va mostrando que esto de la exclusividad económica con España era bonito pero no era real a todas estas cosas que se enfrenta Isaguirre él no puede enfrentar como documento porque Barra Barana conoce los documentos los tiene a la vista el punto es cómo interpretamos esos documentos en este momento por último cuando esto terminamos la primera parte por lo menos se está dando en América en Hispanoamérica en general un movimiento revisionista que se llama cómo ha sido contada la historia de América de Chile y cuáles son los problemas que tiene esa interpretación hay muchas personas dentro de este de este contexto hay dos que son particularmente importantes me parece a mí uno es el argentino Ricardo Levene supongo que se pronuncia así que tiene un libro que se llama Las Indias no eran colonias que Isaguirre cita que muestra una cosa bastante lógica pero que la noción de colonia es una digamos institución como extractiva simplemente como comercial que no se condice con ni con la formalidad jurídica que se le da a la conquista de América ni con la moralidad de los hechos de cómo se dio el contacto con la metrópoli y entre las mismas provincias son reinos y no son colonias perfecto acá hay toda una teoría pero y Víctor Andrés Belaunde una serie de obras Víctor Andrés Belaunde el mayor como contendor que tiene al frente es Mariategui que es como el padre del marcismo latinoamericano y tiene un libro extraordinario que se llama La síntesis viviente Víctor Andrés Belaunde es como un Jaime Isaguirre peruano una persona muy como llamativa interesante inteligente ya con esto entonces Isaguirre entra en acción Alberto Edwards había sido el que comenzó el revisionismo en en la historia de Chile libro famoso cierto la fronda aristocrática muy conocido el problema de Alberto Edwards esto lo dice Mario Góngora es que es que teníamos digamos una lamentable ignorancia del mundo indiano monárquico como quieran llamarle español si quieren llamarle colonial también me da lo mismo entonces la interpretación de Edwards sobre el mundo republicano es muy buena muy correcta etcétera pero sobre el mundo colonial o indiano vamos a lo indistintamente a pesar del EVN tiene problema no ha sido estudiado completamente y este es el momento donde entré esa guerra la otra la otra la otra la otra lo que es la otra la otra la otra es Buchby Gracias.